¡Hasta! ¡Hola amigos! Bienvenidos a su programa La casita de las muñequitas Como ustedes saben Todo es alegría Armonía y amor ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué pasa? ¡Oigan! Bueno, espérenme Como les estaba comentando En la casita de las muñequitas Todo es alegría ¡Oigan! A ver ¿Qué pasa? A ver, platícame Vaquero Guapetón Mira, muñequita Elizabeth Lo que pasa es que Lo que sí es que nos dejaron tarea en la escuela A todos los de la casita Y lo que no es que el zorro no la quiere hacer Muñequita Elizabeth A ver, lo que sí es que ya ustedes terminaron la tarea Yo ya la terminé toda Elizabeth Toda muñequita A ver, ¿seguro vaquerita Guapetona? Sí, ya la acabamos de terminar Por eso ya queremos jugar Pero no es justo que el zorro ande de chiflado Y no la quiera hacer ¡Zorro! ¡Zorro! A ver, dime Dime Levanta No, espérate Miren, niños Ya vieron No ha hecho la tarea Le encargaron hacer el abecedario Es fecha que no ha podido hacerla Vaquerito Guapetón Vaquerita Guapetona Tenemos un problema en la casita de las muñequitas ¿Por qué no quieres hacer la tarea, zorro? ¿Por qué? Es que, muñequita Elizabeth Tuve un sueño bien raro Sí Bien raro ¿Quieres que te lo platique? Sí Mira, soñé que la letra B estaba muy enojada Sí Y entonces dije yo O sea, bueno Más bien quería como que la letra B viajara en un sombrero Y por eso no puedo hacerla A ver Fíjate lo que estoy inventando Que no puede hacer la tarea Porque la letra B Quiere ir a viajar en un sombrero Y como la letra B no puede viajar a un sombrero No la va a hacer la tarea No, pues por eso no puedo hacerla, muñequita Elizabeth Por ese sueño que tuve Y si consigo a un amigo que me ayude Ay, no creo Que la letra B vaya a un viaje al sombrero ¿Hacen la tarea? A ver Pues no Bueno, si tú puedes, sí Pero tú dime Muchachos, vengan, vamos a planear algo Vengan, vengan, vengan Aquí, mira Aquí Vengan, vengan El zorro dice que no puede hacer la tarea Porque la letra B quiere ir a un sombrero Ideas que tiene Pero si se lo cumplimos No le va a quedar otra más que hacer la tarea Bueno, pues vamos Mira, allá está un amigo Que yo conozco que puede hacer realidad eso Vamos Vamos Jesús, Jesús Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estás aquí, tengo un problema A ver, dígame Adivina qué Dile, dile, dile ¿Qué pasó? Lo que pasa, amigo mago Que el zorro loco anda inventando sueños Por eso el zorro loco Dice que la letra B viaja en un sombrero Y que por eso no quiere hacer la tarea ¿Cómo que no quiere hacer la tarea? El problema es que él no quiere hacer la tarea Hasta que la letra B viaje en un sombrero ¿Tú podrías ayudarme? Claro, con la magia se puede hacer todo Ya es lo que le dije Ya ven Voy a hablarle, eh Ahorita vengo Espérame aquí Sí, sí, aquí te espero ¡Zorro, ven! Que nos ayudes Ándale, ven Ok, ok, ok El zorro Resulta Que si la letra B No viaja a un sombrero El zorro No puede hacer la tarea Pero si tú Lo logras hacer ¿Hacen la tarea, zorro? Claro que sí, moñequita, le sabe Pero si sí se puede Pues Ándale Pues aquí te lo dejo Aquí te lo dejo Claro que sí, aquí déjemelo A ver, ándele Muy bien, ¿cómo estás, zorro? Muy bien, ¿y tú, mago? Muy bien, el día de hoy va a ser una magia, ok? Tuviste un sueño muy loco, ¿sí o no? Sí, claro Sí, perfecto Pues yo te voy a cumplir tu sueño realidad con la magia ¿Estás listo? A ver Muy bien, fíjate bien Mira, tenemos aquí Ajá Un sombrero ¿Es un sombrero? Sí Sí, pero oye, ¿qué le pasa al sombrero? Pues está chiquito, ¿no? Está chiquito, pero mira, si le hago así, se hace grande ¡Wow! ¿Te gusta el sombrero? A ver, vamos a ver Bueno, tengo una cabeza muy grande, pero sí Muy bien Tenemos aquí el sombrero y quiero que se vea en casa, queridos amigos Que está completamente vacío, ¿ok? Ok De hecho, me gustaría A ver, que se vea, que se vea, ¿ok? Métele la mano, métele la mano ¡Ay! Ah, te creas Ahí está Muy bien Sombrero vacío, vamos a hacer que la letra B viaje al sombrero Tal y como en tu sueño ¿Estás listo? Sí Muy bien Fíjate bien, tenemos aquí el sombrero ¿Y qué tenemos por acá? Tengo La A, la B y la C ¿Se puede ver? Sí Ahí en casa, los niños, ¿se puede ver? Sí Muy bien Ahí está Tenemos A, B, C Letra A, verde Letra B, roja Letra C, amarilla Ok ¿Se ve la C? Claro Sí ¿Se ve la A? Claro Sí ¿Se ve la B? Sí ¿Ustedes la ven? Yo sí la ve porque es la B Qué bueno que soy mago y no comediante Muy bien Y tengo esta caja que no tiene completamente nada A ver A ver, a ver Ahora, vamos a hacer que una de las tres letras viaje Ok Por ejemplo, zorro, ¿quieres que la A viaje? Ajá ¿Quieres que la B viaje? Exacto O que la C ¿Cuál letra te gustaría que viaje al sombrero? La que tú quieras La B ¿No quieres la A? Bueno, está bien la A No ¿Cuál quieres? ¿Cuál fue tu sueño? Bueno, la C, la C Bueno, la B Qué zorro tan indeciso No, ya la B La B Bueno, muy bien Ahí está Tenemos la C Ok Se puede ver ahí, ¿correcto? Ahí está Ajá Ahí está Muy bien Es que está atorada Y tenemos aquí la B ¿Y cuál? La A La A Perfecto Tapamos Sí Tapamos la A La B y la C ¿Y con qué crees que vas a hacer la magia, zorro? Con palabras mágicas Con palabras mágicas Y con esto que tengo aquí Con una varita Ok Vas a tomar la varita Vas a apuntarla Hacia la B Y vas a decir Ve, viaja al sombrero Muy sencillo Toma la varita Y ahí en casa me ayudan Oh, doble Este Es que el zorro tiene mucha, mucha magia Ok Toma la otra con la otra mano Perfecto Esta Y las palabras Oh Oh Ya son tres Es que tiene mucha magia, niños Tiene mucha magia Ok, a ver, mira Levanta así tu brazo Perfecto Aprieta fuerte Perfecto Y la un ¡Órale! Ya son Dos, tres, cuatro, cinco Ahora con todas estas varitas Mi querido zorro Vas a apuntar a hacer la letra B Vas a decir Viajen al sombrero Al lado de tres ¿Estás listo? Ok Muy bien Allá en casa ¿Están listos? Sí No se escucha ¿Están listos? Sí Muy bien Háganle tres Y dice Una Dos Tres Y la letra B Viaja al sombrero Viaja, viaja, viaja Y ¡pau! A ver A ver, vamos a ver Pásame dos varitas Estas Muy bien Ok Y vamos a ver Efectivamente Se va Se fue Ya no está La B Ya no se ve Se puede ver clarito aquí Que se fue Y viaja ¿A dónde viaja, zorro? Al sombrero ¿Ens, tú crees? A ver Vamos a checarlo A ver, a ver ¿Qué se puede ver por ahí? Efectivamente Es la letra B ¡A ver, sí se pudo! Ahora sí A hacer la tarea Sí Ándale Ahora sí A hacer la tarea Te encargaron el abecedario Ten Mientras tú terminas el abecedario Porque gracias por apoyarme, amigo De nada, gracias ¿Tu nombre es? Jesús Herrera El mago Jesús Herrera Gracias, mago Porque si no, no Me inventa cosas para no hacer la tarea Gracias a que tengo buenos amigos Te vas a hacer la tarea Y mientras nosotros vamos a repasar con el video del ABC El rap del ABC A repasar alegremente El abecedario Sí Ahora mis amigos Vamos a repasar El abecedario muy útil de verdad Cantando, bailando, jugando, aprenderán Con las muñequitas Tú te divertirás A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z Muy bien, mis amigos Muy bien, mis amigos, vamos a continuar Ahora en inglés, tú lo repasarás Cantando, bailando, jugando, aprenderán Con las muñequitas, tú te divertirás A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z ¡Alegría, armonía y amor! ¡Alegría!